Hola a todos, mi nombre es Eva Mingot, soy hematóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío y en los próximos minutos vamos a repasar qué se ha actualizado y qué novedades hay respecto a las microangiopatías trombóticas y a la PTI en el reciente congreso de la ISTH en Vasco. De entrada vamos a revisar primero PTI, luego microangiopatías trombóticas, vamos a ir primero al diagnóstico e información básica, luego a información relevante desde el punto de vista clínico y luego desde el punto de vista terapéutico. Empezamos con la PTI y he querido traeros este trabajo de piscina y colaboradores en los que identifican cómo hay un predominio de las vías de autofagia y de apoptosis en los sujetos con PTI que los diferencian de los sujetos sanos. En este caso este grupo define cómo hay en los pacientes con PTI una regulación a la alta de la expresión de los genes GLU, GRP78, GRP94, las caspasas 3 y 8 y VAX y cómo se produce un incremento en el RNA mensajero de estos genes y que el uso de CEBAD, de micofenolato o de rapamicina es capaz de bloquear estas vías y a priori mejorar la situación del paciente con PTI. Así que una nueva vía de investigación. También hay un trabajo muy interesante por su colaboradores en los que intentan dar una explicación de por qué puede tener un efecto inmunomodulador el uso de análogos de la tromopoyetina en sujetos con PTI. En este caso lo que hacen es comparar sujetos sanos en negro con sujetos con PTI antes de ser tratados en azulito clarito con glucocorticoides y en rosa tenéis los sujetos tratados con análogos de la tromopoyetina. Y si os fijáis hay un aumento de expresión de PD-L1 de interleuquina 10 en sujetos con PTI tratados con análogos de la tromopoyetina incluso mayor que en aquellos sujetos que solo es tratado con corticoides. Mientras que la expresión de interferon gamma, interleuquina 2, interleuquina 4, interleuquina 17A, es decir, una mayor situación proinflamatoria, está más expresada, se encuentra más en sujetos antes de empezar a tratarse. Luego disminuye su expresión en sujetos tratados con corticoides, pero sobre todo en aquellos tratados con análogos de la tromopoyetina. Desde el punto de vista clínico en PTI, dos cosas a destacar en mi opinión. Por un lado, en la revisión del estado del acte, la publicación del trabajo de Hart y colaboradores, donde se evidencia cómo en sujetos adultos con PTI existen un 32% de microsangrados y un 48,5, casi un 49% de alteraciones cognitivas en estos sujetos que no se relacionan con la frecuencia, con el número de estos microinfartos. Y para mí, muy importante, este trabajo de Lambert, en el que pone de manifiesto que hasta el 52% de las chicas, las niñas y adolescentes con PTI tienen sangrado menstrual anormal, que casi todas se tratan con antifibrinolíticos o tratamiento para la PTI como tal, y hasta un 50% con tratamiento hormonal sin que se hayan descrito trombosis. Creo que esto es algo importante, sobre todo para que nos fijemos con la salud ginecológica de estas niñas. De este punto de vista del tratamiento, cuatro pinceladas. Una, la experiencia en el uso de daratumumab de niños con PTI crónica refractaria del grupo chino, en el que describen tres niños que son tratados entre 4 y 5 dosis de daratumumab junto con análogos de la trombopoyetina, describen respuesta y no evento adverso. Actualización también de la experiencia de los grupos asiáticos, en este caso del grupo de J colaboradores, en el uso de ácido transreticuno y con más análogos de la trombopoyetina en sujetos con PTI refractaria. Consiguen hasta un 82% de respuestas describiendo como efectos apersos las cefaleas, la alopecia y el rash. Muy interesante, me ha parecido muy interesante otro trabajo de Juan y colaboradores, donde lo que hacen es que en niños, en población pediátrica, que tienen una PTI y que son tratados con el trombopag, si las plaquetas no suben de 50.000, hacen una cuantificación del trombopag en plasma y si está por debajo de 4,33 miligramos por litro, incrementan la dosis aunque estuviera fuera de ficha técnica y consiguen la respuesta en los 39 pacientes en estas circunstancias testados. Y finalmente, la experiencia in vitro del uso de Belimumab en sujetos con PTI. Lo que ponen de manifiesto es que Belimumab es capaz de bloquear a los CD3 citotóxicos y facilita el desarrollo de los CD3 reguladores, si bien no tiene influencia sobre la apoptosis o cambios apoptóticos en CD4 y CD8. Pasando a las microgeopatías trombóticas, desde el punto de vista de la congénita, este trabajo en el que evalúan casi 800.000 genomas por secuenciación y encuentran 649 variantes de PTT congénita, que se suman a las 302 que ya existían previamente y con todo esto establecen que la incidencia de prevalencia, en este caso, de personas con PTT congénita debería ir entre 19 y 40 por millón de habitantes, que es mucho mayor de lo que tenemos a hoy en día. Importante también, desde el punto de vista del diagnóstico, esta vez para la adquirida, a Budismaylan colaboradores lo que hacen es evaluar el plasma score en una larga serie de pacientes en su medio y lo que objetivan es que, en su experiencia, el volumen corpuscular medio, si lo eliminamos, no modifica la capacidad de predicción preclínica del score plasmic y, sin embargo, la LDH es capaz de forma independiente de definir la presencia de PTT, con lo cual proponen un nuevo score que sería el PLASIC LDH, que tendrá que ser validado por otros grupos. También os traigo este trabajo del grupo de Milán, en lo que hace es preguntarse si realmente el hecho de debutar con un cuadro neurológico condiciona que sean las siguientes recaídas o incluso la evolución de este diagnóstico inicial más grave en sujetos con PTT. Ellos valoran un total de 100 pacientes, de los cuales el 67% debuta con clínica neurológica y de estos que debutan con clínica neurológica recaen la mitad, es decir, no hay diferencias con los que no tienen clínica neurológica, si bien en recaídas posteriores es más frecuente que estos pacientes presenten clínica neurológica que los que no han tenido nunca. Interesante también este trabajo para quienes, sobre todo, trabajen con gestantes y microangiopatías en los que definen cuáles son los rangos de normalidad de los niveles de ADAN-13 y de BOM-Bilebran antigénico en los distintos trimestres de gestación. Importante para hacer las guardias y tener esta información a mano. Desde el punto de vista terapéutico de las microangiopatías trombóticas, presentan un modelo murino del uso de TGD001, que es una molécula que bloquea la capacidad agregante del Bilebran. Es capaz de recuperar la trombocitopenia y el daño clínico modelo murino tras una hora de su administración. Es dosis dependiente, tiene una vida media de dos horas con una eliminación bifásica y no parece tener eventos adversos que modifiquen el fenotipo o el peso de los ratones tratados. Interesante también esta aportación de Pavel Laguna, en el que comunican su experiencia en nueve pacientes con PTT congénita, niños, tratados con ADAN-13 recombinante, en el que básicamente lo que nos describe es un perfil de seguridad importante sin manifestaciones clínicas durante su uso. Y finalmente comentar esta experiencia del grupo igualmente japonés, en el cual intenta evaluar en sujetos con PTT tratados con Kaplazizumab qué factores interfieren en la recuperación de la ADAN-13 y definen cómo el uso de Rituximab, el tener un título de inhibidor por encima de dos unidades de PTZ o el ser una PTI de nuevo diagnóstico, interfiere en tener una recuperación más lenta de la ADAN-13. Con todo esto, muchas gracias y espero que os haya sido interesante.